Muy buenas gente, que tal y como estáis, estamos aquí en otro nuevo video mapa del canal y en este caso os voy a dejar con una partida en el mapa del canal que nos hicimos ayer en directo y a lo mejor hoy también queda un directo, a lo mejor hoy me entran ganitas de hablar con vosotros, de jugar mientras juego, de jugar mientras juego, de hablar mientras juego y bueno echamos ahí un pequeño ratito, así que lo he dicho gente, si os mola el video, un fuerte me gusta, un pedazo de suscripción y nos vemos en el siguiente video directo, un abrazo, adiós, disfrutar Eres el terror de las nenas Lo que me faltaba ya a mi por ver Pues impresionante Felicidades amigo, muchas gracias Un saludo ángel, sabes, la polla, a mi me quedaron chiste en la segunda, en tres asignaturas no hicimos examen y nos suspendieron a todos Eso está más complicación Inventaron el cargador, ¿a qué te lo hicieres? Saludito Silvia Yo he dicho 18 Cuando mi madre pregunte por qué suspendo 4, le diré que me pasó Que me iba a hacer la teoría de mi palotas Tú escúchame, no, pero ahora en serio, ahora en serio Yo este curso, tercero de la ISO, que es el curso que estoy yo, por si muchos de vosotros pues no están en mis directos y tal Que por cierto hay mucha gente y veo pocos likes y veo pocas suscripciones, así que si no estás suscrito, te agradezco de corazón que te suscribas Es que, a ver, joder, si yo le digo a mi madre mía, mamá Si he suspendido 4 es por esto Vale, y tú le tienes que dar una explicación Mira, yo he suspendido 4 porque no he estudiado una mierda ¿Vale? Siempre hay momento para recuperarlas, hermano Siempre Y te lo digo yo, que nunca he suspendido tantas, me han quedado 4 Y cuando me dieron el boletín, me empecé a reír y todo Porque claro, yo sé el por qué he suspendido esas 4 asignaturas Y me lo tengo bien merecido ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces por eso yo se lo dejé a mi madre y le dije Mira, mamá, yo voy a estudiar y la voy a sacar, que no, ni te rayas, ¿sabes? Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces Es como A ver este doc, tío, ¿por qué no sale, tío? Es decir, romper la puerta, amigo Pero, te vas O sea, eso es muy XD por tu parte Pues mira lo que se ha ido Como que se ha abierto la puerta y se ha subido para arriba A mí me quedaron 11 hermanos Que eso es que de harta estar recreo, guataza Que eso es que de harta estar recreo, cabezada A ver Ok, vamos Vamos No, vamos Vamos Asputs muy bien Be careful red No cuesta en verde Para Pablo yo saqué un 10 en música Y yo he sacado un 8 en música No se porque Hola bro que tal la cuarentena Pues muy bien Oscar Y fíjate Porque no quiero Escucharme Y hoy lo mejor de todo Para rematar la jugada y meter el gol Porque la jugada ya estaba hecha La jugada solo le faltaba Acabar Pues para acabar la jugada Fíjate porque no tengo El permiso Si no lo ponía Y es un audio de mi profesor De clases particulares Diciendo 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 Y aclarando De que a todo el mundo Que hayan suspendido más de 3 Recupera fácil 100% Porque los desámenes Lo hacemos en online Y vosotros imaginaos Cuando dice eso Mi profesor Mirad mi cara Imaginaos mi cara Es impresionante Es impresionante Nada pero en serio La hostia Yo saqué un 1 En música What the fuck Y yo me pensaba Y yo me pensaba Que el youtuber Yo Era retrasado Es decir Mis suscriptores Son más retrasados Que yo Esto es la polla Si lo piensas Es impresionante Somos un cúmulo Un grupo de retrasados Es maravilloso Que guapo Que guapo Es impresionante Se te puso Durísima Yo saqué un 9 Más Yo saqué un 5 Economía Es jodida ¿No? Economía es complicada Yo es que tengo un hermano En segundo Y va a subir Este tipo Me encanta Porque lo sea En todos los Puntos O sea La hostia Me encanta Que haya gente así La partida Se gana rápido Tampoco son complicadas De ganar Ahí está Detrás Ah Ahí está detrás Economía es más Difícil que le creo Jajaja Joder Ya me está empezando A picar el ojo Tío Algún día vas a hacer Un vídeo De mi setup Lo haré cuando Tenga un setup Tocho ¿Sabes? Yo todavía no tengo Ni el 20% Terminado El setup ¿Sabes? Tengo que acabarlo Tengo que acabarlo Tío Para subir un vídeo De un setup De mierda Para mí Para mí Un setup De mierda Quiero decir No es esa Que no esté Acabado Quiero decir Vale Espera que no Empieces a oler Sangre Hermano No sé Tío Pero cuando me picaba De verdad Lo juro Cuando me picaba Muchísimo Es que Buah Una noche Lo pasé fatal Tío Una noche Lo pasé fatal Tío Porque es que No me podía dormir Del picor Hermano Que no podía Cerrar los ojos Yo estaba así Estaba así Y el ojo este Vibrándome Hermano Vibrándome Os lo juro Os lo juro Pero picándome A una Y llorando El ojo Llorando Pero Dios Parecía eso No te rasgue el ojo Pero amigo Se me pica Se me pica ¿Qué hago yo? Joder Qué más rollo Ah que sí Tío Un día Luego cuando me empezó Es que encima Es en los dos ojos Tío Un día Por la noche Cuando me Cuando me Me picaba mucho Claro Yo digo Hermano A ver si voy a estar Goteando sangre O algo Yo que sé Cualquier cosa La retina Yo que sé Algo El ojo ¿Sabéis? Porque es que Olía sangre Tío Os lo juro Y el ojo No paraba De llorar No paraba No paraba No paraba Voy Al Al baño Y me encuentro El ojo Os lo juro Os lo juro Cerradísimo Pero cerradísimo Más que este Este es el más jodido Que tengo Más Más cerrada que ese Y rojo Pero rojo Que parecía eso Lama Yo digo Lama No sé Aaron Llevo tiempo Se hace el stream Que prefiero Quedarte Mudo O solo No podría No podría Me suicidaría No puedo Es una cosa Tío Lo he comentado Hoy en el vídeo Fíjate El tema del oído Lo paso Fatal Que Que me entran ganas de vomitar Me mareo Me pongo a puto llorar Tío De la puta ansiedad Que me da la mierda Esa Porque yo Sentir de que no escucho Nada Pero lo que es Nada El oído Me da un Dios Me pongo muy nervioso Imagínate por la voz Tío Buah Yo El tema El tema del oído Lo he comentado Lo he comentado Hoy en el vídeo Y siempre me pasa Siempre me pasa Que se me entapona O algo el oído ¿Sabes? Y Todos los años Todos los años En invierno Mínimo dos veces Me pasa eso Y Os lo juro Que es de los peores momentos Tío Es Buah Cambio de cargador Cambio de cargador Ah Que ya está dentro Vale 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 Que este videojuego Es buenísimo Este pavo No sé Pero este pavo Perfectamente Puede llevar algo Iba muy a saco Todas las rondas ¿Verdad? No sé No sé Iba muy a saco Todas las rondas Me sorprende mucho Me sorprende mucho Que Que No sé También Antes Hacía stream En Twitch Ahora Bueno Ahora Hacía ya Mucho tiempo